Máilele Máile El artequito, un arte chiquitito Máile Y no perdo las razas, de esa cuchara chiquitito Máile Desde que te conocí, te hice machia mi vida Que a mi corazón le diga, que tu olas no has sentida Y aunque se eran en tus manos, la calicia soñadora Para darte de besito, que harás tan picadora ¡Claro que sí! 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 Es porque no eres el día de mi vida A partir todas las noches Te creo que hasta ya no es Por el trozo de mi corazón Para que quieres amores fingidos